Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Estamos escuchando acabar con el tema principal de Big Brother. Este fenómeno, pues no solamente mediático, sino también social. Y yo siempre me detuve muchísimo en lo social. Obviamente también en lo mediático, en cómo cambió la manera de ver la televisión, de relacionarnos con la televisión. Este reality show producido por el gran y querido Pedro Torres, con quien tengo la posibilidad de abrir la conversación el día de hoy. Él se encuentra en Miami, ahí trabajando. Querido Pedro, ¿qué cosa? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa la vida? Pero el cariño permanece. Qué gusto verte, Pedro, de verdad, en serio. Padre, Javier, de estar contigo en tu show, abriendo la conversación. Y sí, efectivamente, tú siempre fuiste alguien que tocó el tema de lo social. Siempre profundizaste más allá de lo mediático, más allá de lo sorpresivo. Sino fuiste a buscar las sensaciones del alma que iban tejiendo la historia día a día, como tú decías. Así es. Y es que qué cosa, ¿no? Yo recuerdo ese primer Big Brother, del cual ya pasaron 20 años, Pedro. Todo mundo hablaba de él. Las conversaciones en restaurantes, en lugares públicos, giraban en torno a lo que sucedía en esa casa, ¿no? En torno a cómo no podían despegarse de la televisión. ¿Qué fenómeno, Pedro? ¿Cómo lo definirías tú a 20 años? ¿Cómo lo ves ahora a 20 años, el fenómeno del Big Brother, Pedro? Mira, que en ese momento fue un acto profundo de fe, realmente, porque de alguna manera ni yo que traje el formato a México de la mano de Demol y, obviamente, de Televisa, no sabíamos exactamente qué iba a pasar. Si tú te recuerdas, en un principio hicimos la campaña de promoción con el pietaje que nos daban de Europa y hubo un boicot general. O sea, por primera vez la televisión se veía unánimente atacada por los anunciantes, es decir, no se anuncien. De ahí comenzó ya el gran reto de decir, a pesar que iniciemos sin anuncios, sin patrocinadores, sin publicidad, que es la base de la televisión abierta, vamos a hacerlo adelante. O sea, eso yo siempre lo agradecí mucho de los directivos de decir, vamos, 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 y no le bajemos, ¿entiendes? A la magia, que era la magia que ni tú sabías, ni Adela Micha sabía, ni yo sabía, ni los participantes sabían, ni la audiencia sabía lo que iba a pasar. O sea, realmente fue un acto completamente honesto de convivencia humana dentro de la casa y de comunicación social de parte nuestra. O sea, no teníamos idea que estábamos esperando concretamente resultados. Sí sabemos que había un formato sólido, que había una experimentación socio-humana muy fuerte. Pero bueno, lo más importante que fue que yo tuve la fortuna de tener gente como tú, que estuviste acompañándome todas las temporadas. Gracias, Pedro. De gran talento, el maestro Weimann, Narizis, o sea, bueno, vivíamos ahí. El Big Brother también era el que estábamos viviendo atrás nosotros. Así es, así es. Yo siempre decía, ¿no? Hay dos Big Brothers. Uno, el que se ve en la pantalla todos los días a través de sus televisiones y otro, el de la producción, ¿no? El que está detrás de ese monstruo que era el Big Brother. Y todos decían, bueno, ¿y quién es el Big Brother? ¿Quién es el Big Brother? Pues el Big Brother eras tú, Pedro. Tú eras el gran hermano, ¿no? Bueno, junto con algunos otros, ¿no? Pero tú eras el que movía los hilos ahí. Mira, fíjate que sí, en el sentido de que, bueno, es la responsabilidad del productor el ir definiéndose a dónde va el show. Y el show era estar observando 24 horas al día en esas cuatro señales que programábamos por Skype, que eran un resultado de 45 cámaras. Era estar definiendo dónde estaba la acción concreta. Y a través, ¿te acuerdas de los mexteles que usábamos en esa época? Yo me publicaba directamente con contenido donde estaba la voz de Big Brother. ¿Entiendes? Él entraba al confesionario y daba las señales que pensábamos nosotros, a veces acertadamente, a veces no tan acertadamente, de qué sería. Por ejemplo, tráiganles alcohol. O sea, algunas cosas de... Mucha gente, tú, preguntabas, ¿está manipulado? Eran detonadores, Pedro, ¿no? Eran detonadores. Nada más detonadores. Porque finalmente siempre lo entendimos como un show de entretenimiento. Entonces, a ver, ni la vida tuya, Javier, que es casi perfecta. No, estoy muy lejana a serla, Pedro. No, ojalá. Tenemos grandes momentos de aburrimiento durante el día. Que somos de hueva. Que somos de repente, ni nos quedemos bien. Entonces, imagínate tener a toda la audiencia mexicana que eran millones, millones de gente. Millones. Yo me acuerdo que lo íbamos midiendo por la cantidad de suscriptores que se iban comprando la señal de Sky. Porque acuérdate que eso se hizo una adicción. Así es. No era suficiente los miércoles de nominación y los domingos de expulsión, sino que la gente quería vivir el fenómeno 24 horas, dormir con ellos, despertar con ellos. Hay un fenómeno muy raro aquí. Perdón que te interrumpa, pero lo que estás diciendo es fundamental. No había redes sociales en aquel entonces. El Big Brother, la forma en cómo se llevó a cabo este programa, fue la punta del iceberg para las redes sociales. Ahora, todo lo que está pasando en las redes sociales, todas estas necesidades, algunas buenas, algunas muy malas, que se están volcando en las redes sociales, en una red como el Instagram, pues las descargábamos como humanidad en este formato de programa. Esta necesidad de estar observando lo que los demás hacen para de alguna manera buscar identificación o rechazo y emitir un juicio. Esa es la base de una red social como Instagram y ya la base también del Big Brother. Por eso yo creo que fue este fenómeno. Yo me acuerdo de los puntos de rating, Pedro, era una barbaridad la cantidad de gente que veía esos programas. ¿Tú te acuerdas los datos precisos, Pedro? Yo lo que estoy ahorita consciente es que yo no tenía la más remota idea. Era mi primera incursión de mi vida a la televisión. Yo había estado cerca de la televisión a través, bueno, de mi ex señora que la acompañaba a los shows. Sí. Estaba yo acostumbrado a hacer la publicidad en promoción de Televisa, el canal de las estrellas. Los videos de Luis Miguel. Los videos. O sea, estaba yo, era un proveedor de la televisión, pero nunca había participado en el quehacer de hacer televisión de manera directa. Y para mí fue realmente una maravilla no tener un entendimiento de qué era el rating. O sea, porque si no me hubiera volado, me lo hubiera caído, me hubiera vuelto soberbio, me hubiera perdido piso. Porque llegamos a tener, Javier, acuérdate, 70 puntos share. ¿Qué significa eso para nuestra audiencia? Del 100% de las televisiones encendidos, 70% estaban viendo en algún momento nuestro show. Era una brutalidad, Pedro. Una brutalidad. Ya esos ratings ya no se dan, ya no existen, ya no hay cómo. No, no, no. 70% de share. Entonces, hoy hay 3 millones de audiencias. En esa época había 70 millones de audiencias. O sea, es qué bueno que yo no sabía de número porque lo hubiera cobrado más caro, porque me lo hubiera creído. Entonces, fue muy padre ir creciendo este fenómeno junto con el gran equipo. Yo siempre reconozco el equipo porque era un show de 24-7. O sea, no había un ser humano que solo pudiera hacer esto. Además, Javier, qué buen elenco tuvimos, sobre todo en la primera temporada. Entonces, todos fueron muy buenos, pero la primera temporada fue un fenómeno del elenco. Sí, sí. Para mí, la primera temporada fue la temporada del Big Brother. Todo lo demás fue una consecuencia muy exitosa, pero fue una, por fortuna, fue una consecuencia de ese experimento, de ese primer balazo al aire ahí para ver qué sucedía. Fue algo verdaderamente impresionante. Impresionante y es increíble, pero por lo menos en mi caso han pasado 20 años y la gente me sigue relacionando con ese concepto. Es impresionante. O sea, tengo 30 años en este medio y lo único que realmente ha destacado es el asunto del gran hermano. Es algo increíble, Pedro. Oye, ¿se va a hacer algo para este 20 aniversario, para la conmemoración de este 20 aniversario, Pedro? Se dice que viene un gran hermano de Nueva Cuenta en Televisa, Univisión, ahora. ¿Qué hay con esto? No tengo la menor idea. No me han platicado, informado, menos invitado. ¿Entiendes? Pero, mira, yo creo que hay que aprender en la vida a dejar ir. Hay que saber cuándo es el momento de dejar de ir. Y como tú bien dijiste, Javier, este fue el inicio de quizás de lo que hoy son las redes sociales. O sea, era, pero fuera a diferencia de que hoy tú posas, tú manipulas, tú dices cómo quieres aparecer, con qué filtro te quieres poner. Aquí era, pues, de una manera transparente, honesta. Yo sí puedo asegurarles que a los dos, tres días de estar dentro de la casa, los habitantes se olvidaban completamente de las cámaras y tenían una convivencia de seres humanos normales y, obviamente, estresados por el aislamiento. Pero yo no sé si hoy en día ya las redes sociales están haciendo lo que Big Brother hizo en su momento. De manera diferente, pero yo no estoy tan seguro que hoy la gente quiera ver aislados a 12 habitantes durante 90 días, 100 días, cuando tenemos las redes sociales que nos dejan ver ya muchas intimidades el día de hoy. Así es, sí, así es. Coincido contigo. Hay conceptos cercanos a este, pero ya con otro tipo de elementos para generar el contenido que creo, a mi parecer, y lo digo de manera muy respetuosa, pues restan un poco esa naturalidad, esa espontaneidad que tuvo esa primera emisión del Gran Hermano, que era algo que nunca se había visto, que era algo que hacía uno, como televidente, tener la sensación de estar espiando a través de la mirilla de una puerta o a través de los binoculares al vecino, en fin, era una cosa extraordinaria, Pedro, extraordinaria. Entonces, hasta el momento no hay nada de celebraciones ni nada de conmemoración del 20 aniversario, es el 20 aniversario, no es cualquier cosa del Gran Hermano, Pedro, pero hasta el momento no hay planes. No, no hay planes. Yo trabajando en nuevos emprendimientos, también dentro de los programas de televisión, o sea, feliz haciendo lo que me gusta hacer, videos musicales, mucha publicidad, igual que tú, haciendo un oficio que amamos tanto y que nos da de vivir. Así es. Yo te mando un abrazo con todo cariño, Pedro, y te agradezco mucho la conversación. De verdad, podríamos quedarnos horas hablando del Gran Hermano, no sé si tú tengas el tiempo, pero, pues bueno, era la celebración del 20 aniversario. Si quieres, voy a la pausa y regreso y seguimos platicando, pero yo no tengo ningún problema. Como tú quieras, Javier, yo estoy contento de haber saludado, de haber recordado a la audiencia que hace 20 años... Déjame ir a la pausa, déjame ir a la pausa, Pedro, y regreso contigo. ¿Sale? Ándale. Espérame. Pedro Torres, señores, señores. Estamos abriendo la conversación con mi queridísimo, muy querido Pedro Torres. Se están cumpliendo 20 años del Big Brother, de esta primera emisión del Gran Hermano que revolucionó la televisión aquí en México y la manera también de ver la televisión. Y estamos recordando cualquier cantidad de detalles de esa primera emisión y de lo que el programa provocó, no nada más en los medios sino en la sociedad. Está Pedro Torres desde Miami. Pedro, te agradezco mucho que te hayas quedado conmigo un momento más. No había cómo cortar esta comunicación así, nada más, como así. Y hay muchas cosas que contar todavía. Pedro, gracias en serio. Gracias a ti, Javier. Y sí, mira, recordando, yo te preguntaba y ahorita qué bueno que tienes tan buena memoria para los momentos exactos. ¿Cómo llegaste a mi vida y cómo llegué yo a tu vida y cómo hicimos juntos esta parte tan importante de narrarle a la sociedad lo que estaba sucediendo dentro de esta famosísima casa de Big Brother? La casa más famosa de México. Esa sí era. Me acuerdo que fue Adela Mincha que nos presentó y fue una magia instantánea que hicimos click y me acompañaste haciendo esas narraciones, esos cuentos como contabas tú en Big Brother para darle todavía aún más vida antes y poder, además, tú con tu sapiencia, digamos, con tu profundidad, de alguna manera fuiste un punto, quizás no en el momento de la belleza, pero muy importante porque le quitaste el factor de ser solamente entretenimiento y sorpresa, sino que ahondaste en el factor de convivencia humana, sociedad, valores morales, o sea, porque estaban pasando muchas cosas dentro de la casa que es como escarbar en el alma de la gente, en sus fantasías, en sus adicciones, en todo, porque la gente, o sea, no es fácil estar aislados en una casa a cien días, o sea, en una casa que no sabes qué está pasando afuera, hoy por eso yo insisto en que yo no creo que Big Brother sería lo mismo veinte años después volver a producirlo, porque ya hay demasiado conocimiento de cómo actuamos en las redes sociales, en ese momento éramos completamente o sea, o sea, naíf, éramos transparentes, inocentes, pero bueno, fue fantástico. Aunque nos tachaban de todo lo contrario, Pedro, nos tachaban de todo lo contrario. Oye, ¿tú te acuerdas a tu parecer cuál fue el momento más crítico del gran hermano que viviste como productor? Yo me acuerdo de varios, hay unos que no voy a poder comentar al aire, lógicamente no, pero me acuerdo de momentos de verdadera tensión, Pedro, de mucha tensión, este, momentos críticos de definición, cosas que se tenían que definir en este búnker que se creó ahí en Televisa Santa Fe del cual ya hablábamos también, que se creó única y exclusivamente para la transmisión de este programa, pero a tu parecer como productor, ¿qué fue lo que te llevó a esos puntos mayores de tensión? El momento más crítico del gran hermano. En un momento era, como productor, tú tienes, a ver, dices, yo quiero ser, sí, completamente transparente, pero también quiero que esos grandes participantes vivan a lo largo de la temporada, porque finalmente pues tus personajes son los que van tejiendo la historia día a día, entonces me acuerdo que muy al principio nominaban a Rasta que lo querían sacar, entonces muy al principio nominaban al Pacto Zambrano, o sea, entonces tú dices, oye, pero está nominado y la posibilidad de que sea expulsado es completamente cierto, porque a pesar de que lo que la gente diga, se iba el que el público quería que se fuera, o sea, aquí no había, no había, o sea, no había mano negra como dicen, o sea, era, los que están nominados fueron los que están nominados, y el que está expulsado porque tuvo el menor número de llamadas, o la mayor número de llamadas, porque lo fuimos cambiando, acuérdate, ese es el que se va a ir, y así fue siempre, entonces era un profundo estrés, es decir, nos están desbaratando el choque, nosotros íbamos viendo que decíamos, ese personaje está creciendo, trae mucha historia de vida, trae mucho, mucha, mucha aportación a la casa, mucho conflicto, mucha interacción, este para con Baiman, que nos encerramos en el cuarto, a decir, ¿cómo planteamos la nominación para que ojalá no estén nominados los que queremos que continúen tejiendo la historia? Este era lo más grueso que yo vivía. Oye, y ni hablar del concepto VIP, que vino después y que también fue exitoso, ¿cómo surgió esta idea de meter a los famosos después del boom que fue la primera con gente desconocida? El 100% de esa idea fue Pepe Bastón, o sea, que en este momento Pepe era el presidente de Televisión de Sostenimiento y, o sea, con una gran misión que tienes en la televisión, Pepe, a pesar de que estaba comenzando también su carrera en televisión en ese momento, tenía una intuición muy fuerte de la televisión y la sigue teniendo, pero en ese momento él tomó la decisión de decir, a ver, la manera de todavía seguir más fuerte en la excitación es que pase esto mismo con famosos y ahí realmente después de que los famosos habían visto de qué pasaba dentro de las casas, de la casa, porque dentro de la casa tú sabes, no solamente saca lo mejor de ti, sacas también lo peor de ti, sacas tu interia, sacas tus angustias, sacas tus partes de despertar sin una gota de maquillaje, de estar, o sea, entonces, el hecho de que entraran ahí a la casa este primer grupo de famosos fue fue un un acto de que la gente bueno, los actores decían, oye, quiero ser parte del fenómeno, o sea, habíamos cerrado la temporada que ganó Rocío, acuérdate, con 70% de chair de televisión, los famosos dicen, oye, yo quiero ser parte del fenómeno y entraron exponiendo muchos de ellos este, pues su calidad de, no de actores, sino su calidad de jugar como seres humanos normales el juego, acuérdate, bueno, Jordi no fue en el primero, pero acuérdate como dice Jordi, se hizo bolas con los números, palazuelos, palazuelos, el diamante, pero en el primer mi grupo, me acuerdo muy bien, Facundo y Lorena Herrera, ¿verdad entendés? que él entró con un solo objetivo, de demostrar que Lorena Herrera era hombre, te acuerdas, qué cosa, un miembro, tenía un miembro presente, ese era su, su objetivo, barbaridad, jugó el juego, Facundo de una manera muy fuerte, dije, se me va a salir Lorena, pero no, otro gran personaje, o sea, fueron dando mucho, 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 todo el mundo, y ese efecto de, de estar aislado, Javier, o sea, sí, es un efecto tremendo, ahora con la pandemia yo me recordaba de nuevo, ahora estamos aislados por otro designio de dioses, no por el entretenimiento, y dentro del aislamiento yo creo que surgen muchas cosas, muchas reflexiones, muchas locuras, muchas reinventarnos sobre todo. Así es, reinventarnos, esa es una palabra clave. Oye, Pedro, yo te abrazo con todo cariño, espero verte pronto, ¿no hay planes de serie de dirigir algo aquí en México? Sí, mira, estoy trabajando una serie que existe en NBC, no todavía no puedo decirle, pero estamos ya trabajando en el elenco, y muy pronto ya podremos platicar que ya hay fecha para comenzar a producir. Entonces, ¿regresarás a México pronto, Pedro? Exactamente, no, voy y vengo, o sea, sigo haciendo publicidad continuamente, que es mi pasión, los comerciales, hoy te estoy platicando como anoche hice aquí en Miami un video musical con María José, la josa, que recordamos que ellos habían cantado el primer año la canción, ayer tuve una reunión muy padre con Carlos Rivera para hacer un proyecto en su hermosísima Tlaxcala, entonces, se está moviendo siempre todo esto. Pues bien, como es tu constante, Pedro, siempre en movimiento, siempre reinventándote, siempre tratando de ir adelante, Pedro, sabes lo mucho que te quiero, te mando un abrazo enorme y celebro junto contigo y junto con todo ese glorioso equipo que siempre recuerdo de una manera entrañable estos primeros 20 años de este programa que cambió la manera de hacer televisión y de verla también, el Big Brother. Gracias, Javier, saludos a toda tu audiencia. Gracias, Pedro, estamos en contacto, cuídate mucho, es Pedro Torres, señoras y señores, 20 años, 20 años ya de la primera emisión del gran hermano y de todo lo que suscitó, es increíble. Esta fue una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este en radioformula.mx de la primera emisión. Gracias,